Aunque nuestro técnico no sea muy fan de esta modalidad musical, el rap sigue siendo parte importante de la escena de nuestro país, por ello aparece de nuevo en nuestra sección el artista. Juan Manuel Estudillo nos trae a los raperos Luis Oclavoni y Marilyn Flow. Buenas tardes, Juanma. Bienvenido una vez más a la sección del artista del programa Aula Abierta, en directo desde la Facultad de Comunicación de Sevilla. Hoy tenemos con nosotros a dos colegas, dos compañeros, dos amigos. Se trata del dúo Luis Oclavoni y Marilyn Flow. Ellos vienen de Sevilla, desde dos hermanas. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal todo? Estupendo. Muy bien. Bueno, Luis Oclavoni y Marilyn Flow han sacado un nuevo trabajo, Hip Hop es el motivo, un trabajo que cuenta con dos volúmenes. En cada uno de los volúmenes hay diez tracks. Sí. Grabados, mezclados y masterizados en la Humarea Record, vuestro propio estudio de grabación. Y bueno, un trabajo cargado de revolución, de reivindicación. Soy un grupo de rap revolucionario, comprometido. Hablarme un poco de cómo ha ido todo el trabajo. ¿Qué contáis? ¿Qué es Hip Hop? ¿Es el motivo? Hip Hop es el motivo. Pensábamos, obviamente, pensábamos que se iban a vender. 80 copias como mucho, con la gente que íbamos a conocer y se iban a quedar a vender en la estantería para los que vinieran de visita. Y en la segunda semana se vendieron las 100 siguientes y en el siguiente mes o terminación se vendieron 100 más y empezamos a movernos. Habéis vendido un total de mil copias del nuevo disco, ¿no? Sí. Diez ediciones en total y lo más interesante de todo es que alcanzasteis las 200 ventas, cogisteis las maletas y nos fuimos para Cataluña. Para Cataluña. ¿Qué tal la experiencia por allí? Sí, increíble. La verdad es que increíble. El disco lo sacamos en 2014 y es que todo ha sido este año. Empezamos en febrero, ya después de haber vendido 200 copias aquí en nuestro pueblo, ya nos fuimos para Cataluña y allí un colega nos animó a que nos fuéramos a cantar en los trenes y la verdad que la primera vez que lo hicimos fue genial. Una gira más atípica, ¿no? Que cualquier otra, ¿no? Sí, bastante rara. Diferente, curiosa, como diría mi amigo. Bueno, ustedes sois un dúo de Runderground, ¿no? Sois un grupo totalmente autogestionado, grabáis vuestros propios temas, los mezcláis, los masterizáis, saquéis vuestras propias camisetas, vuestros propios CDs. Hablarme de toda esta autogestión, ¿es difícil mantenerse así en la música de esta forma? Eh... No es difícil mantenerse en la música cuando tú no estás en la música por dinero. Ahí está. Me explico, o sea... ¿Sabes la de hora que yo he echado en un cuarto encerrado haciendo lo que me parecía? O sea, no buscando un objetivo. Hoy día sí que lo tengo, lo tengo muy claro y lo llevamos fervientemente hasta lo posible a conseguirlo. Pero cuando empecé a hacerlo no teníamos ningún... Ningún objetivo. Ningún objetivo más que hacerlo. Más el amor por el arte, por la cultura y por lo bien que nos lo pasábamos cuando empezamos, ahora los dos, ¿no? Porque fue así en algo muy... que no decidimos, venga, vamos a montar un grupo, vamos... no, no, empezamos a cantar y... Fueron pequeños empujoncitos de la gente. Sí, después la gente empezó a decir, no, pues lo hacéis muy guay y ya desde ahí, pues... Bueno, este tema que está sonando se llama Cantando en el Tren, es uno de los inéditos de Luís Oclavoni y Marilyn Flow. Marilyn Flow, perdona, otra vez por la entonación. Y con ella que todo el mundo me dice Mari, por eso también... no es Marilyn, es Marilyn. Pues su temazo, Cantando en el Tren, la verdad es que está muy chulo. Bueno, además, Luis, tú has sacado un movimiento cultural en Dos Hermanas, que se llama La Noche del Hijo en Dos Hermanas, en el que organizáis conciertos de rap, batallas de gallos, micros libres... ¿Cómo funciona todo esto, Luis? ¿Tú qué te has inspirado a hacer todo esto, a crear todo esto? Mira, me hace gracia que me den la oportunidad de decirlo delante de un micro porque... Todo empezó de manera egoísta. O sea, voy un sitio, o sea, voy un día a salir porque no soy una persona de ir a bares o este tipo de establecimientos y miré a mi alrededor y dije, aquí hace falta un sitio como yo tenía en la mente, que era La Noche del Hijo en Dos Hermanas. Y hablé con una colega que era Emma, de la pequeña... Sí. De la pequeña, que luego pasó a llamarse la pequeña hipopera, cuando nosotros iniciamos el movimiento. Le dije, mira, necesitamos sitio corriente y nos buscamos nosotros el equipo, me busco las maneras, yo hago la publicidad y no queremos un duro, queremos solo que la cultura se mueva, que Dos Hermanas tiene 150.000 personas y no hay nada, está muerta. ¿Y hay gente que apoya el movimiento o se sigue arropado? Hoy día hay muchísima gente. Ha venido gente hasta de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, de todos lados, para La Noche del Hijo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿cómo veis el panorama del Hijo Nacional? Pues, sinceramente, poco. O sea, lo veo poco, porque pasamos tantas horas ensimismados que no nos da tiempo a salir fuera a ir de escaparate, como dice mi padre, hay que irse de escaparate para ver lo que no te hace falta. No nos da tiempo a salir fuera a observar, más que la gente, que no es poco, la gente que pasa por las humareas, la gente que pasa por el estudio a grabar, graba a lo mejor a 10 personas a la semana, y es bastante música, que nunca tiene uno suficiente, ¿no?, hablando de música, pero ya es bastante gente underground, bastante gente con principio, con personalidad, que vienen a contarnos sus pensamientos, y realmente no nos importa el hecho de que sean más o menos conocidos, preferimos que sean conocidos por nosotros, y así llegas a conocer más a la gente que te rodea realmente, ¿no? Que al fin y al cabo estamos rodeados de gente que hace arte, ya sea desde un punto de vista o desde otro, el arte es arte, que ese es uno de los temas de nuestro siguiente disco. Es vuestro siguiente disco, Colores para todos los gustos, espero que lo saquéis pronto y que vaya la cosa muy bien. Esperamos que para febrero esté por ahí, ya lo he dicho. Ya lo tenemos casi todo listo. Para febrero, qué buena, qué buena. Sí, sí. Y bueno, ¿queréis algo más? Estamos ya llegando a la conclusión, al cierre del programa, ¿queréis cantaros algo en directo aquí a capela o qué? Venga, nos animamos. Nos animáis, sí, nos encanta cantar. Vámonos ya, vamos. Levanta del sofá, de qué te quejas, si no haces nada por cambiar, solo ves la tele, cambia de canal, bienvenido a mi realidad. No me ando con rodeo, no me paro, achala, prefiero caminar con este bombo y rap. Amo esta cultura, nadie me va a parar, los medios son basura, gobierno un criminal. ¿Cuántas vidas ha llevado por delante sin que su mano fuera a manchar? No me van a manejar, solo quieren carros caros para presumir por la ciudad. Zapatos, bolsos, no saben en qué gastar. Y luego no le dan utilidad, pero ¿qué más da? Si el que tiene mucho quiere más, si el que poco tiene se conforma y así va. Dejamos evolucionar. Si por un papel pintado con un número somos capaces de matar. Triste realidad, pero es cierta. Hoy tengo el coraje de familias palestinas que se encierran en el mismo cuarto para perder la vida. La salida que ellos tienen, ahorrar con la saliva, pues después del bombardeo no dejan que entre la bebida, la comida, la visita, medicina, necesitan si entendieran la temática y les vieran las caritas. No son pal informativo, son carne del cañón. Desinformación sin corazón provoca religión en televisión. Te la inyectan almorzando desde niño de Dios en la mente. La van llenando, ya no me creo en nada. Al menos sin contrastar, empiezo a vaciar, así que les vayan dando. Muy bien, muy bien, chavales, me ha gustado bastante. Gracias a ti. Muy guay. Estamos llegando a la conclusión, vamos a despedir, de verdad, un placer teneros por aquí. El placer es nuestro, la verdad que sí. Despedimos a Lucio Clavón y Marilyn. Marilyn Flow. Se la ha aprendido al final. Buscarlo por Facebook, SoundCloud, y de verdad os lo recomiendo un montón, que os descarguéis el disco, hijos, es el motivo. Dos chavales que se le ocurran muchísimo. Y si no, nos vemos en los trenes. Ahí está. Un placer estar aquí, despedimos. Sección de la artista, aula abierta. Muchas gracias. Toda la vida sentado. Tú te quieres compartir. Gracias. 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 Gracias.